Hola, somos Luis y Natalia, venimos de Barcelona y hemos estado compartiendo con Andy y su familia estos días. Ha sido una muy buena experiencia porque desde que comenzó el primer contacto a través de internet y nos habían recomendado la agencia, fue todo lo que habíamos pensado y las expectativas se vieron aquí confirmadas y mejoradas cuando estuvimos compartiendo con ellos. El servicio es mejorable y una casa muy bonita, Santosh Villa, que es realmente mágico para estar aquí. Recomendable 100%. Muchas gracias por todo. Un placer. Gracias. Gracias.